No navego por el foro X a menudo, pero tengo algunas buenas historias que compartir con ustedes. Toneladas de cosas espeluznantes suceden en los bosques que vivo cerca. Historia 1. Ser yo. Ocho años. Explorando el bosque solo con mi perro una mañana. No esperaba que hubiera nadie allí, así que el perro estaba sin correa y correteando, o lisqueando, lo que sea que hagan los perros. Sigo los senderos trazados por otros animales. Usando un palo para quitarte larañas de mi camino, plantas de aspecto sospechoso, cosas así. Una sensación espeluznante me carcome cuanto más me adentro en el bosque. Oigo lo que parece un grito humano a lo lejos. El perro también se levanta y mira de dónde viene el grito. Viene de lo profundo del bosque. Me quedo allí sin saber qué hacer, sintiéndome demasiado confiado decido seguir por dónde ha venido el grito. También es la primera vez que estoy solo en el bosque. El perro vuelve a holisquear y corretear. Después de lo que parece media hora me encuentro con cosas que los humanos obviamente dejaron. Un sofá en medio de la nada. Una bici rota colgada de un árbol. Muchas botellas de cerveza por ahí. Parece un escondite de adolescentes. Camino con cuidado alrededor de las botellas de cerveza y evito toda la basura que hay por ahí. Después de caminar una distancia decente escucho un grito detrás de mí, de dónde vengo. Me doy cuenta de que el perro se ha ido por un tiempo. Demasiado asustado para llamar a mi perro por su nombre para llamar la atención sobre mí, así que me quedo allí torpemente buscando cualquier señal de algo. Me agacho y vuelvo andando. Todavía es de día, así que debería poder ver algo a lo lejos. Dos minutos después oigo una fuerte respiración. Se está acercando, y rápido. Empiezo a asustarme, miro a mi alrededor, agitando mi bastón como un loco. De repente el perro sale corriendo de un arbusto, y pasa a mi lado. Sangriento asesinato, pensé que un loco estaba a punto de matarme. Reprendo al perro en silencio. Me doy cuenta de que el perro no debería adelantarme, corro a cogerle el collar y ponerle la correa. Continuo mi caminata ninja hacia donde creí que venía el grito. No vi ni oí nada después de lo que me pareció una hora y media de búsqueda. Caminé de vuelta a casa, no les dije a mis padres lo que había oído, porque se asustarían y no me dejarían volver. Historia 2. Quizás un año después del último incidente así que nueve años en ese momento. Montando en bici por el bosque con mi amigo, otra vez por la mañana. El amigo se asusta fácilmente, cree que hay serpientes en cada esquina, arañas venenosas que lo cazarán vivo, etc. Lo tranquilizo y le digo que he recorrido esos senderos mil veces, probablemente en realidad solo 10 veces. Encuentro algún sendero que nunca antes había seguido. Ahora la sensación espeluznante empieza a acumularse en mi nuca. Ignorarlo, seguir, quiero ver a dónde va este sendero. Un amigo se queja de que es espeluznante, los árboles, las plantas están todos muertos, etc. Le digo que es el puto otoño, claro que los árboles no van a tener hojas y van a parecer muertos. En realidad el otoño acaba de empezar, los árboles solos están volviendo naranjas, rojos y la mayoría de las plantas aún tienen hojas. Yo también me estoy asustando, pero aún no ha pasado nada y quiero explorar este nuevo sendero. Me encuentro con una cabaña en medio de un campo de hierba. Un amigo no quiere acercarse, por supuesto. Lo ignoro y me adelanto con valentía. Llamo en la puerta. Nadie responde, empujo a la puerta y miro hacia atrás. El amigo se ha ido. Escucho un grito que viene de la cabaña. Salgo corriendo. Miro hacia atrás. La puerta de la cabaña se cerró mientras miraba. No encontré a mi amigo hasta el día siguiente en el colegio. Historia 3. Esta vez ocurrió de noche. Siempre paseo por el bosque con mi padre, le encanta la naturaleza. Quiere ir otra vez esta noche. Ambos llevamos una linterna y a mi perro. Papá sujeta la correa en vez de dejar que el perro corra porque no quiere perderlo y tener que buscarlo por la noche. Encuentra el lugar donde pasan el rato los adolescentes con el sofá y la colgada del árbol. Sigue caminando casualmente. El perro está obviamente asustado. Gimiendo, tratando de alejar a papá. Papá y yo seguimos mirando alrededor en busca de lo que sea que está asustando al perro. El perro empieza a ladrar. Le damos una bofetada para que se calle. Ahora puedo oler madera quemándose. Pregunto a papá si él también lo huele. Él la siente, pero no vemos fuego. Imagino que tal vez alguien está fumando o algo así, pero no huele así. Como sea seguimos caminando porque no hay llama. Enciendo mi linterna alrededor y veo dos destellos aparecer en el aire a lo lejos. Moví mi linterna hacia atrás. Desapareció, pero el arbusto a su alrededor se está moviendo. Tiro de los brazos de mi padre y le susurro lo que he visto. Él alumbra con su linterna hacia donde yo estaba mirando. No ve nada. El perro sigue negándose a calmarse. Media hora después oímos aullidos de lobos, coyotes. Los lobos, coyotes son raros por aquí, pero existen. Es suficiente para mi padre. Caminamos de vuelta a casa. El perro empieza a tirar hacia adelante con todas sus fuerzas. Se suelta de la mano de papá. Papá y yo gritamos por su nombre. Demasiado tarde, desapareció en la oscuridad. Lo perseguimos, gritando su nombre. Miro hacia atrás. Veo una forma oscura desaparecer detrás de algún árbol a la luz de la luna. Miro hacia adelante y sigo corriendo. El perro realmente corrió todo el camino de vuelta a casa. Historia 4. Por cierto esto tuvo lugar a principios de los 90, lo siento no tenía una cámara en ese entonces. No fui al bosque por un tiempo, me sentaba y jugaba videojuegos, comía, miraba televisión, cosas típicas americanas. Decidí ir de nuevo un día, probablemente 11 años en ese momento. Me acordé de esa cabaña en el bosque, le pregunté a mi amigo, otro amigo, si quería ir a verla también. Él lleva a su perro y yo el mío. Caminamos hasta donde creo que está la cabaña. Es después de clase pero aún nos quedan muchas horas de luz. Estamos charlando mientras nuestros perros se persiguen y juegan entre ellos, corren olfateando, etc. Los perros desaparecen al cabo de unos minutos. Los llamamos por su nombre y vuelven, pero luego se alejan corriendo otra vez, en la misma dirección. Los seguimos, encontramos un ciervo muerto con una enorme tripa por todos los gusanos y jugos que tiene, aunque le falta la cabeza. Le pegamos con un palo, lo típico que hacen los niños cuando se encuentran con la muerte. Ignorar y seguir caminando. Media hora después encontramos otro muerto. Otra vez le falta la cabeza. Bromeamos con mi amigo que los cráneos de ciervo se usan para magia negra. Por fin encontramos la cabaña. Nos quedamos a lo lejos, pero en un claro y a la vista de la cabaña, debatiendo si debemos ir a verla o no. Al cabo de unos minutos vemos moverse la cortina de una ventana y una forma que nos devuelve la mirada. Amigo también lo ve. Definitivamente tiene una máscara peluda, en realidad parece la cabeza de un ciervo, no me di cuenta hasta un año más tarde, éramos estúpidos como la mierda entonces, o algo así, no se ve completamente. Dos minutos después otra cortina se abre esta veces arriba. La misma figura, nos mira fijamente. Nos estamos poniendo nerviosos por lo que planea hacer, pero tenemos demasiada curiosidad para irnos. Así que nos quedamos mirándonos durante lo que parecen diez minutos. Se cierra la cortina y la figura desaparece de nuevo. Ahora nos estamos asustando, preguntándonos qué hará a continuación. Volvemos al bosque y nos escondemos detrás de los árboles mientras observamos la cabaña. Se abre la puerta de la cabaña. La misma figura, con máscara peluda. Sale de la bolsa, buscándonos. Empieza a caminar hacia nosotros. Mierda tenemos que volver a casa. Más tarde un amigo nos dice que tenemos que volver allí de nuevo. Me niego a volver sin mi padre. Historia 5. Un mes después. Volvemos con el padre de un amigo y mi padre, así que somos cuatro, dejamos a los perros en casa porque no queríamos que se hicieran traño. Ambos padres compraron un arma. Los llevamos a la cabaña, mediodía. Papá se acerca sin más, a la mierda todo lo demás. Llaman a la puerta, nadie responde así que papá empieza a golpear la puerta con el cuerpo. Se abre, entramos todos y registramos toda la cabaña, no hay nadie. Encontramos alcohol, comida, gasolina, todo lo necesario en la cabaña. El padre debate quemar la cabaña porque nadie debería estar aterrorizando a niños pequeños. Decide no hacerlo solo porque al fin y al cabo somos niños pequeños, no puede tomarse nuestras palabras tan en serio. Mientras nos vamos miro hacia atrás. Está ahí, con la cortina abierta, la cabeza de ciervo, todo, mirándonos fijamente. Tiro del brazo de papá y solo señala. Todos lo vemos. Papá empieza a caminar de vuelta a la cabaña, la figura desaparece tan rápido como se da cuenta de que caminamos de vuelta. Esta vez la puerta de la cabaña está cerrada. Papá maldice y patea más fuerte. El padre le dispara a la manija de la puerta, desesperado. Sigue sin abrirse, a la mierda, papá rompe la ventana y entra de un salto. Entramos todos, no encontramos nada fuera de lugar. No podemos estar todos imaginando mierda, y seguramente no cerramos la puerta al salir. Nos vamos. Esta vez papá decide que pasaremos la noche en la cabaña en algún momento más tarde para encontrar a este cabrón. Estoy vigilando la cabaña todo el tiempo. Otra vez se abren las cortinas y la figura está de pie mirándonos. Aún hoy me vuelve loco que pueda desaparecer y aparecer así. Historia 6. Un año después papá sigue recordando su promesa. Hace los preparativos para pasar una semana en la cabaña, utiliza las vacaciones, todo, es un cabrón decidido. Un amigo, su padre, y los dos perros vienen también. Vemos realmente la figura de arriba mientras caminamos hacia ella. Llegamos a la cabaña justo antes del anochecer y llamamos a la puerta, por supuesto nos ignoran. Se abre con menos esfuerzo que la última vez. Entramos, registramos todo el lugar, por supuesto no hay nadie. Montamos el campamento, agua, comida, libros, armas, etc. Dormimos todos juntos en el salón para protegernos. Papá decide que él y el padre de un amigo se turnarán para quedarse despiertos. No necesitamos traer una lámpara y aceite, ya estaba aquí, la encendimos y la usamos durante toda la noche. Nos contamos historias de fantasmas y cosas así hasta bien entrada la noche. El perro empezó a ladrar en mitad de la noche. Me desperté y encontré la lámpara quemada. A la luz de la luna pude ver una figura afuera mirando por la ventana. La figura desaparece bajo la ventana, detrás de la pared. Los dos padres se despiertan y cogen su pistola. Nadie más vio la figura, pero esta vez fuimos más cuidadosos y todos compartimos la vigilancia. No pasó nada durante el resto de la noche, pero mierda todavía estaba alucinando de que se acercara tanto sin alertarnos. Al día siguiente cocinamos nuestra comida y desayunamos. El resto del día fue una experiencia normal de acampada. Nos mantuvimos juntos. Un amigo y yo fuimos a explorar el bosque con mi perro, me confiaron una pistola. El papá y el papá de la amiga se quedaron con el otro perro. En retrospectiva fue una idea estúpida dejarnos volver al bosque así, si temes tanto por la seguridad de tu hijo que tienes que darle un arma simplemente no lo dejes ir. Así que caminamos por senderos, divirtiéndonos. El perro está atado, porque en el fondo estamos aterrorizados. Unos 20 minutos después de explorar encontramos otro ciervo muerto sin cabeza. Esto se está poniendo viejo, recuerdo que dijo mi amigo. Para mí era solo una prueba más de que sigue por aquí. Encontramos un arroyo y le tiramos piedras. Dejo la escopeta contra un árbol y mi amigo suelta al perro para que corra mientras nos relajamos y charlamos de chicas. Al final ya no podemos ignorar la sensación espeluznante. Cojo mi pistola y llamo al perro. No vuelve. Volvemos nerviosos a la cabaña sin dejar de llamar al perro en todo momento. Papá y el padre de un amigo estaban sentados en el salón con el perro descansando en medio. Cuando volvemos papá nos pregunta si hemos encontrado algo interesante. No, pero ahora el perro ha desaparecido. Se quedó helado por un momento, creo que ni siquiera respiró. Tranquilamente se levantó y todos fueron a buscar a mi perro. Nunca volvió, seguimos buscando hasta justo antes del anochecer. Volvimos a la cabaña solo para encontrar todo destrozado, toda el agua se había ido, todo el gas se había ido, toda la comida y las balas estaban tiradas fuera de la cabaña y pisoteadas en la tierra, las propias armas estaban vaciadas de balas, nuestras linternas estaban destruidas. Las balas son inútiles, no tenemos ni comida ni agua ni ninguna luz. Mierda. Aún teníamos un puñado de balas, una pistola y una linterna que compramos cuando fuimos a buscar al perro. Decidimos pasar la noche en la cabaña en lugar de caminar por el bosque a oscuras sin apenas protección. Decidimos acurrucarnos de nuevo en el salón. Esta vez dos de las cuatro personas hacen guardia en todo momento. Nadie durmió bien esa noche, así que los cuatro estuvimos despiertos la mitad del tiempo. Cuando alguien tenía que ir al baño, nos llevábamos al perro y la linterna. A última hora de la noche oímos pasos en el sótano. El perro levantó las orejas y desperté a mi amigo. Papá agarró su arma y todo el mundo se le invitó a escuchar sonidos como pasos caminando alrededor. Esto continúa durante una hora antes de que papá decide ir a comprobarlo. Ninguno de nosotros quiere que vaya solo. Todos nos apiñamos a su alrededor mientras sujeta la pistola y abre lentamente la puerta que da a la planta baja. Todos al suelo. Camina el dinosaurio. Es broma, aunque es el momento perfecto. Para cuando la puerta cruje y se abre los pasos se han detenido. Papá se queda parado en lo alto de las escaleras durante lo que parece un minuto antes de dar otro paso. Apunta hacia abajo con el arma por si acaso algo quiere saltar. Todos bajamos tras él y llegamos al pie de la escalera. La linterna registra toda la habitación. El sótano está bastante vacío. Revisamos todo, simplemente, no está ahí. Imposible que nos pase por las escaleras. De repente oímos pasos arriba. ¿Qué carajo? ¿Cómo es que desaparece y aparece así? Papá sube corriendo furioso. Todos le seguimos intentando detenerle. Vemos la figura allá afuera, huyendo hacia el bosque. El padre le dispara, luego trata de perseguirlo una vez que las balas se han ido. Eso no va a pasar. El padre de un amigo, un amigo y yo sujetamos a mi padre. El papá finalmente se calma media hora después. Todos permanecieron despiertos el resto de la noche. Cuando el sol estaba lo suficientemente alto todos nos dirigimos de vuelta a casa sin más incidencia. Al día siguiente papá y yo volvimos para prenderle fuego a la cabaña para que no tuviera donde vivir. Se mudó un año después. Amigo no. Todavía tengo más que contar. Tres años después llamé a mi amigo para ponernos en contacto porque hacía mucho que no nos hablábamos. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a hablar de nuestra experiencia. Amigo dijo que volvió unos meses después de que nos mudamos. Dijo que la cabaña todavía estaba quemada hasta los cimientos pero que había algo raro en la cabaña. Dudo en ir más lejos. Por supuesto tuve que preguntar qué había de raro en ella. Amigo trató de evitar mis preguntas, pero insistí. Cuando volvió, los escombros de la cabaña se habían reorganizado. Ahora formaban un círculo perfecto de pedazos carbonizados alrededor del perímetro de donde estaba la cabaña. Nada dentro de este círculo excepto por una cosa solitaria. Sentado en el centro del círculo había un cuerpo sin cabeza, casi completamente descompuesto de un animal. ¿Otro ciervo? Le pregunté a mi amigo. No. Dijo. Tu perro. No. Dijo. Tu perro.